Música Están esperando ya de plano comprarse un auto económico, quieren comprarse un carro chino, un S-Huechino Y yo me iría como tu amigo, me iría de este top ya digamos entre lo que hay porque no recomendaría ninguno como tal como tu dices Sino que lo mejorcito que veo puede ser Amigos locos por los autos como están esta vez estamos en un video más Ese video como siempre somos el video amigo que es como el mejor amigo que te dice la verdad aunque a veces duela Que estoy aquí como siempre con mi amigo Rolando Reynoso de Válvula Escape ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Amigo y compas que nos ven en toda Latinoamérica un saludito enorme a toda Latinoamérica que nos ve Desde la mitad del mundo amigo, casi que podemos coger la mitad del mundo con las manos En Chaupimundo En Chaupimundo señores, sí, un agradecimiento al Chaupimundo y al restaurante Yarabí Ubicado en diagonal a la mitad del mundo, una bostería completa Para toda la familia te lo recomiendo Amigos y no se olviden que esta parte en este momento puede enviarnos la fotito de su perrito perdido O carro robado que va a salir en este momento en los encontrados perritos amigo Así que muchísimas gracias a la gente que comparte este video tanto en YouTube como en Facebook Muchísimas gracias a toda la gente que comparte Además no se olviden también que puedes seguirnos en todas las redes sociales oficiales Estamos como Fallen, estamos de todos lados Y además Rolando de Válvula de Escape que puedes seguirlo en todos lados Y además estamos siguiendo los datos de contenido en Facebook amigo Para que todavía nos siga ahí también Toda un Válvula de Escape, aquí arriba ya saben la pesadita Y no se olviden amigos también que pueden suscribirse o ser partes más bien como miembros de este canal De Fallen y de Válvula de Escape por un dolarito más ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Un dolarito nada más Y también obviamente pueden darle like, suscribirse, poner la campanita y dejar sus comentarios ahí abajo Amigo, esta vez nos toca el video Hicimos el video de los SUV más caros Y ahora vamos al video de los SUV más económicos Así que esta vez sí vamos a dar una recomendación final de los modelos Que bueno, de lo que se puede ahí se escogerá algo más o menos Bueno, como recomendación yo creo que probable que no Porque si no nos pueden decir, no, si por usted no me compré Y vaya a ver, se dañó el carro No, 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 no Él le puede poner el sticker ahí de peor, pero por lo menos no voy a pie Sí, ¿no? Este vehículo parte desde el precio de $17,490 Con un motor 1.5, 111 caballos de potencia y 146 newton metros de torque Este vehículo solamente dispone de dos aéreas Así que señores, mucho tino con lo que van a comprar Pero sí, este es el vehículo más económico para el mercado ecuatoriano Sí, el SUV, por decirse así, el más económico y de entrada de la marca Jack En otros países a Jack le va muy bien Pero en nuestro país como que una marca maneja las camionetas Otra maneja los carros Y han venido presentando Ya hemos visto los problemas que han presentado como tal las camionetas Los SUV les va un poquito mejor Pero sí nos hace falta un poquito más ese empuje que necesita un poquito más la marca Amigo, te tengo el siguiente modelo, el número 2 Que es el gusanito El famoso gusanito que hicimos de hecho acá El review de ese auto que es el SWMG03F Seguramente todos ustedes recordarán el gusanito Lo decíamos porque era un motor demasiado bajo para un peso tan alto ¿No? Que tenía el auto Y era pues el gusanito para ir Porque aparte tenía un color verde tradicional Y tiene trampa de caricatura también Este auto presenta un motor 1500 Y con una potencia de 114 HP Un torque de 155 newton metro Transmisión manual de 5 velocidades Dos airbags frontales Un precio de 17,490 Y como dato interesante Si ustedes lo habían podido ver el review Este auto tiene, cuesta casi que la mitad o menos de la mitad en China Para que tengan una relación de costo de precio Así que bueno La única calidad o cualidad que tiene este auto dentro de este top Es que uno de los más económicos Y además es el único de este top que tiene 3 filas de asientos Correcto Amigo, el siguiente vehículo es el Cheritigo 2 Pro Que parte desde 17,590 Pilas Lo que voy a decir señores Bueno, una motorización 1.5 litros Con 107 caballos de potencia Y 140 newton metros de torque Este es el vehículo que digo Ya estábamos siglo XXI Compa, ¿por qué banda de distribución? Debería tener cadena Sí Pero también hay otro punto Un pro y un contra Porque si necesitas el vehículo básico Que te cuesta 17,590 Pues solamente con ese precio te van a dar dos bolsitas de aire Dos bolsitas de té al aire Pero Pero sí Si quieres algo más Más equipado Tiene la versión full Con cuatro airbags Así que pilas señores Si ustedes quieren comprar este vehículo La versión básica Tiene con dos bolsas de aire Y banda de distribución Yo creo que eso ha sido un dato interesante Para que la gente haya dejado de escoger al Tiggo 2 Pro Que hace poco estaban de los 5 SUVs De entrada como tal A nivel global del país De los 5 SUVs más vendidos del país Pero ahora Está el Sonet Está el Celto Está el Cedro 1 La gente se ha ido tomando Otros modelos Debe ser por el tema La banda de distribución de seguridad Cabe mencionar que el diseño está muy bonito Muy simpático acá ¿Para qué? El Pro está guapo Está guapo el carro ¿Para qué tan guapo? Pero señores No solamente dejen Deslumbrarse por la pantalla Porque está bonito el carro Sino que tiene que ir a la parte mecánica Si es que va a haber estadios opuestos Y también Si es que después de un accidente O de un choque La aseguradora En este caso Se va a hacer responsable Sí Pilas Tenemos el DSFK 500 De hecho Uno de los modelos de DSFK Que llegó hace poco Nada más Y ese ha vuelto El modelo del SUV De entrada de la marca Como tal Este auto tiene Cadena de distribución A diferencia Del modelo que tú mencionabas amigo Motor 1500 Potencia de 116 HP Torque de 148 Nm Una transmisión manual De 5 velocidades Y igual que La mayoría del top Que estamos acá Estamos viendo solamente Dos airbags frontales Bueno hay que decir De DSFK Ha ido bastante bien Al Glory Al 560 Pero para lo que cuesta Este auto Que es 17,990 Pues realmente El precio Podrías irte ya Por el Glory 560 Si estás pensando En comprarte este auto Que es de dimensiones Un poquito más Menos generosas Como tal Y de ahí La marca como tal Ha tenido problemas De algunos modelos Les ha ido mejor En otros El Glory 560 Ha leído bastante bien No le veo despegando Demasiado amigo Como una opción clara Pero en este caso Yo si pondría un poquito más Y me iría por el 560 Hablando de este modelo Si es verdad Yo también optaría Por lo que tú dices Si Si Amigos El siguiente vehículo Es el Chang'an CS15 Que parte desde los 17,990 Con un motor 1.5 Blue core 105 caballos de potencia Y 145 newton metros de torque Cadena de distribución Muy buena noticia Pero ahí viene la gran diferencia Porque si tienes poco billete Unos 18 mil dólares prácticamente Pues te viene con dos bolsas de té Pero si quieres El paquete completo GT Con cuatro bolsas de aire Si te cuesta mucho más Así que señores Tengan en cuenta esto Antes de Recallito Por si acaso Hay como sugerencia Sugerencia Si es cierto Chang'an es una marca Que no le ha ido mal tampoco Si si Y de hecho Yo probé el CS15 Te puedo decir Como experiencia Si es muy bueno Es muy económico En el tema De racionamiento de combustible La suspensión También me agradó bastante A pesar de que Es un Compacto Pero no es Altarín Ojo Entonces si Tiene muy buena estabilidad En el coche Si me gusta bastante El CS15 Buen vehículo Uno de los primeros modelos Que trajo Chang'an Muy buenos Ya últimamente Está volando Con modelos que El nuevo X7 Algunas cosas Te cuento un dato curioso No está Y tú lo debes saber bien No está dentro del top 10 De las marcas más vendidas De Ecuador Lamentable Pero si tiene Es como que va escalando Poquito a poquito El mercado Pero Yo digo Con los últimos modelos Que sacó Si Si me parece Que está Un poquito más abajo El CS15 De modelos iniciales Estaba mejor Pero en los últimos Modelos que sacó Si Me quedan De viendo un poco El X7 El Ashman No pero El nuevo que trajeron Es el Unicad Por ejemplo No Unicad Estamos hablando Estamos hablando De otro target Pudieron haber Seguido El anterior Fin de semana Te pasaste ¿Qué pasó? Pero pudieron haber Seguido la línea Si Fueron un poquito más El Jack JS3 Este modelo Presenta un motor 1.6 litros Cadena de distribución También Potencia de 118 HP Torque de 150 Nm Transmisión manual De 6 velocidades Y presenta únicamente Dos airbags frontales Como todos en este top El precio de este auto Es 18.990 Precio bomba Uy señores Así que Un modelo que la verdad Fue bastante popular Este JS3 Por el precio Y por lo que sea Y bastante gente Que te dice que la marca Jack le ha salido buena En ese obeso Pero En algunos países Como México Si he visto que Jack ha presentado Algunos problemitas Como tal Pero bueno Es un modelo que Me parece a mi Como digo La marca no tiene Un respaldo tan grande Jack como tal Así que queda De viendo en algunas cosas Yo te puedo decir La experiencia de un familiar Mío que tiene Jack El Jack SJ El 2 Dice que tiene ya Problemas de rubrimanes Claro Y no tiene más de 40.000 kilómetros Ya Con te pilas El mío ya tiene ¿Cuántos? 145.000 kilómetros Claro Más o menos Y es coreano Pero vaya a ver La calidad Vamos a poner Una balanza De lo que está bueno Y lo está malo Y sabes que es cierto eso Ruidos internos También tiene Exactamente Sabes que sí es cierto Puede ser muchas las veces Yo también Mira hay veces Marcas que los repuestos O los componentes Suelen ser hasta A veces hasta más caros En algunas marcas En otras más baratos Pero la duración De ese tipo de componentes Es mucho más Tiene más tiempo De duración ¿No es cierto? Que cuando compran Este tipo de vehículos Que son más económicos A veces dicen No pero el carro Está un poco más caro Y tal Sí pero los componentes Son mejores La marca de respaldo Exacto Y vamos con el último Que también lo provee De la marca Bike Sí señores Este es el Bike X35 Que parte desde el precio De $18,990 Motor 1.5 114 caballos De potencia Y 148 Newton metros De torque Como ya sabemos Estos carritos chinos Solamente disponen De dos bolsitas De té Sí Como siempre En la parte delantera Y el tema Pues un poquito delicado Porque Bike También está Por una corporación Que también trae Nissan Vino bien Sí vino bien Estuvo bien Lo provee El carrito también lo provee Entonces es el problema De los chinos a veces Llega la marca Después se va Después te deja colgado Ahí con los repuestos Con el modelo Es bien bien complicado En este aspecto Sí sí Tengan en cuenta Por Dios Vean por Dios Compren Informándose Antes de comprar O sea Cualquier cosita Antes de comprar El vehículo Informes Amigo Conclusiones Chao Next Prefiero Ya me voy Me voy No compa A ver A ver Mi conclusión Ya Pongámonos serios Pongámonos serios Pongámonos serios Porque así sea Un dolarito Literalmente Pues me dolería Tener un carro Y que no tenga Stock de repuestos Que no exista garantías O cosas así por el estilo Bueno A ver A ver Mi conclusión De toda esta lista De vehículos Yo me quedaría Con uno Que es con la marca Changán En este caso Porque Ya es comprobado El vehículo Pues tiene Tiene muy buena ¿Cómo te explico? Tiene muy buena Motorización Me gusta el motor Blue Corp Ya Hay como Sus defensores Como sus retractores En el tema de Changán Sí Porque yo también He conocido amigos míos Que dicen No, Changán es una tontera Y que ni si cuándo No hay repuesto No hay nada Pero Dañar un Changán También es un poquito Complicado Verás Sí Sí, sí, sí Y yo te lo digo Porque yo ya lo probé Lo sentí Pude conducirlo La sensación La sensación También es buena Del vehículo Entonces sí Vale la pena Vale la pena ¿Para qué también? Sí amigo Yo por ejemplo En mi conclusión Yo te diría Por ejemplo A ver Primero es que Si es que van A comprar Este tipo de autos Tengan por cierta La seguridad De que estos autos Llegan a costar La mitad En China Entonces son autos Muy económicos Y que le ponen acá Siempre a precio de mercado Si se ponen A ver todos estos carros Valen que 18 Que 19 Que todos están Al mismo precio Casi al precio Del mercado Esa es una Y la mayoría De estos carros Pues siempre van a Terminar presentando Problemas ¿No es cierto? Porque son carros Económicos Los componentes No van a ser Los más caros Del mercado Lo que ahora Conversamos Del tema De los autos Coreanos Versus este tipo De carros Ese es un punto Y también Bueno Si están esperando Ya de plano Comprarse un auto Económico Quieren comprar Su carro chino Un S&O chino Y yo me iría Como tú amigo Me iría De este top Ya digamos Entre lo que hay Porque no recomendaría Ninguno como tal Como tú dices Sino que lo mejorcito Que veo Puede ser el Chang'an El CS15 Es una buena opción Del resto de autos Pues chuta Todos son todavía Más complejos De poder meter O sea uno Mira los siete Y dices Pero se cae Quedas En la cabeza Va a ser siempre Un momento complejo De poderse decir Dentro de estos De su V Pero yo me iría Igual por el Chang'an CS15 Me parece una buena opción Pero teniendo claro El resto de cosas Que les estamos mencionando Que es el tema De que van a tener Siempre algún tipo De problemas Son autos baratos Que en China Cuesta la mitad Acaban a precio de mercado Entonces van a tener Ciertas cosas Que pensar El rato de escoger Y otra conclusión Quizás que les podría dar Es Si es que están pensando En comprarse esto Pongan quizás amigo Porque no Un poquito más Y váyanse por una marca Un poquito mejor Puesta Por ejemplo Kia Váyanse por Hyundai O si no Yo pego Facilito Si me llaman Me dicen ¿Qué me recomiendo? A ver Yo sé que la gente Tiene este estigma Este dogmine Que dicen No es que carros nuevos De que carro nuevo Es carro nuevo Y cosas así Por el estilo Pero con ese precio Un usado Un usado Exacto Un usado Podría ser Una mejor alternativa Ahora Ahí sí Yo les digo Una cosa señores Pónganse las pilas No compren A cualquier persona Un carro de segunda mano Cómprenle al dueño Sí No los patios No, no O sea Aquí no vamos a Dijamar ningún patio De cajón Ya Ya saben los patios Sí, ya saben Pero el punto es En que vayan Y pregunten al dueño Pregunten A ver ¿Tiene historial del vehículo? ¿Cómo lo ha tratado? Ustedes mismos Tomen el tiempo Yo sé que no todas las personas Tienen esta Facilidad Esta facilidad O este carisma Para un vehículo Yo lo sé Lo tengo bien claro Por eso necesitan Necesitan de nuestra ayuda Pero en este punto Es que tómense la molestia Porque es un Es un dinero O sea Así sea un dólar O mil dólares O veinte mil dólares O lo que sea Pero es un dinero No lo gasten No lo desperdicien Señores Tengan eso en cuenta O sea No se vayan Tal vez por uno de estos Pero sí compren un carro De segunda mano Que sea consciente Y que esté en buen estado O sea Y consciente me refiero A que esté todo en regla ¿No? Papeles Que no tenga multas Que no tenga quizás Bueno Se ha ido a comprar Bueno Pero ahí para la gente Puede ser una recomendación Quizás Que no pase dos, tres años Que esté un auto Claro Máximo 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 Mi recomendación Máximo Unos cinco años Sí Máximo Ahora Por ejemplo Hay subs Hay subs Y te lo puedo decir Y tú conoces muy bien En este caso El vehículo El sub Que tengo en la casa Este Tucson Y prácticamente Ya tiene muchos años Más de dieciséis años Pero vaya a ver En qué estado está O sea Si yo lo vendo No voy a pedir Su pelo de cochino Claro Normal Y está también el tema Sí El tema La devaluación El tema Sí Es un concepto Interesante Tienes toda la razón Podríamos dejar a la final Como conceptos globales Y mejor En vez de comprarte estos Mejor mirar Si te vas ya de plano Quieres nuevo Un poquito más Pongli Te vas por uno De marca cuesta O mejor Andate por un usado Que con este valor De estos carros Podrías comprarte un carro Pero muchísimo mejor Y ahí viene la otra parte La otra parte Donde los Los vendedores De estos jóvenes Vendedores Ilusionados Por vender Cantidades masivas De vehículos Aquí en Ecuador Por cambiar el país Por cambiar el país Claro Pues te dicen Sí señor Nosotros le damos crédito directo No Que va No, no, no Peor en esto Yo no meto crédito Señores Un carro de segunda mano Comprelo de contado No lo financien Vamos a ver videos acá Yo creo De algunas cosas Como tips Para que la gente Tenga consejos De cómo comprar Qué mirar En el carro Y sería interesante Vamos a verles también videos de ahí Ya estamos preparando mucho Estos videos también Sí, sí, sí Eso Llegamos al final Sí, compa Llegamos al final Me cortaste las palabras Casi hicimos al mismo tiempo Sí amigos Se termina el video Muchísimas gracias Por soportarnos Por aguantarnos Pero espero que les haya ayudado Muchísimo esta información No se olviden muchachos Que si les gusta este tipo de video Pueden darle like Suscribirse Poner la campanita Y además sus comentarios Ahí abajo También muchachos Nos pueden seguir En todas las redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos de todos lados Y también pueden ir a seguir Al buen Rolando De Válvula de Escape Que está en todas Sus redes sociales Oficiales Como Válvula de Escape Válvulas de Escape Señores En todas las redes sociales Aquí arriba Ya saben Como de costumbre Te dejaré La pesadita Síganos en Facebook Que estamos subiendo Mucho contenido allá Bastante bastante chévere Amigos También no se pueden olvidar La gente Que pueden unirse Como miembro Por un dolarito al mes Tanto al canal de Fallas Como de Válvula de Escape Amigos También no se olviden Que en www.fallas.com Pueden tener Todas las noticias Y calientitas Como recién salidas Del horno De la industria Automotriz ecuatoriana Y además también mundial Aquí nos despedimos Amigos No se olviden De venir acá A Chaupimundo Con este bonito sol Nos despedimos Sí señores Entonces Ya saben Nos vemos Para la próxima Bye Adiós